No quiero dejar que nada de mí te aparte Porque tú me llevas grabando pero en ti quiero traerlo Chocando Me imagino que tú a mí me bailas lento Después de la once me pongo violento Tú me provocas mucho, sé que se nota Cómo sé que mis ganas se eleven, eleven Son las eleven y yo pensándote Tú me provocas mucho, sé que se nota Cómo sé que mis ganas se eleven, eleven Son las eleven y yo pensándote Conozco tus maneras de moverme y ya me acostumbré A que lo hagamos ricos duros y en silencio cállate o cállame Ya perdí el control no me detendré Bajo la luna llena aquí tú encima imagínate No quiero dejar que nadie de mí te aparte Porque tú me llevas viajando pero en ti quiero estrellarme Chocando No quiero dejar que nadie de mí te aparte Porque tú me llevas viajando pero en ti quiero estrellarme Tú me provocas mucho, sé que se nota Cómo sé que mis ganas se eleven, eleven Son las eleven y yo pensándote Tú me provocas mucho, sé que se nota Cómo sé que mis ganas se eleven, eleven Son las eleven y yo pensándote Cada día yo, cada noche yo estoy Pensando en tu cuerpo Donde me diga que vaya por ti yo voy Pongámonos de acuerdo Tú me provocas mucho, sé que se nota Cómo sé que mis ganas se eleven, eleven Son las eleven y yo pensándote Tú me provocas mucho, sé que se nota Cómo sé que mis ganas se eleven, eleven Son las eleven y yo pensándote Buccarelli Razer De Gamma Ray B-N-K-R Gigi de Galaca-R Blacky, B-L-K La Creativa Prisma Do you like that I see, mami? Suena boleta 야